El símbolo de este equipo, con Diego Montina y con Héctor Rubén Porco. Pancho, esta es una nueva etapa, una nueva posibilidad para Alvarado. Y bueno, hace un rato veíamos en un video muy bien preparado, la crueldad de los penales. Ojalá no se tenga que llegar nunca en este torneo del interior a esa definición y que Alvarado pueda ganarlo con más amplitud para que Mar del Plata esté donde tiene que estar, ¿no? Sí, yo creo que sí. Bueno, Alvarado este año ha dado el puntapié inicial en tener un plantel numeroso, ¿no? Que en el último campeonato no tuvimos esa suerte de tener un plantel numeroso como para llegar a tanta cantidad de partidos y viajes extenuantes. No hay que olvidarse, Evito, que Alvarado jugó el torneo local y empezó el torneo regional y después en medio del torneo regional tuvo que comenzar el torneo local nuevamente y se tuvo que jugar miércoles y domingo. Bueno, este año creo que tenemos la suerte de tener un plantel numeroso y bueno, esperemos que podamos llegar a las finales y tener todo el poderío, ¿no? Diego Montina, vas a tener a Malvares, quizás Solabarrieta y a Cortadi en la compañía de la Saga, pero todo un plantel detrás porque este equipo tiene dos jugadores por puesto, lo quería el técnico Carlos Miori. Y bueno, a partir de este momento se empieza a tejer un sueño importante, ¿no? Sí, no, mira, es importante que el plantel sea numeroso para tener alternativas y bueno, los jugadores que se han incorporado, como el caso de Malvares y otros que ya tienen mucha trayectoria en el fútbol, no va a servir a todos como para que el grupo se afiance y aparte para que dentro de la cancha demuestre que Alvarado es un equipo competitivo mil por mil. ¿Hubo entendimiento en las primeras prácticas en cuanto al funcionamiento de esa defensa para la marcación que quiere Carlos Miori? Sí, hoy casualmente fue la primera práctica que hicimos en defensa, va, en el equipo total y pienso que hubo un entendimiento, lo que sí hay que trabajarlo más y bueno, para que el rendimiento sea mayor. Héctor Rubén Porco, también sumado a esta empresa, a este objetivo, a esta posibilidad de Alvarado, ¿contento? Bueno, contento sí, pero triste también, contento porque yo creo que hacían falta jugadores, hacía falta que llegara gente, ¿no es cierto?, para reforzar el plantel, pero triste porque quedaron indios en el camino, ¿no es cierto? Yo a los indios los llamo mis compañeros, los que se jugaron en todo momento y bueno, y hoy, no sé, por diferentes motivos no puedo estar, yo más me refiero a eso que a otra cosa, ¿no es cierto? Y hace un rato hablábamos de la sinceridad y la grandeza de Tato Vidal y ahora nos tenemos que referir a lo mismo en cuanto a las palabras de Héctor Rubén Porco. Quizás esto que emprende Alvarado ahora es de todos los que llegaron a este campeonato, no solo de ustedes, sino de todos los que ganaron el campeonato, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no es cierto?, yo valoro eso, te vuelvo a repetir, quedaron los negritos, los indios que son mis compañeros, que los llevo adentro y los voy sufriendo, ¿no es cierto?, pero todos los que quedamos, ¿no es cierto?, en todo momento les vamos a dejar bien representado el nombre, ¿no es cierto?, porque lo que hicieron por nosotros, en grupo, como bien lo dijo muchas veces un periodista, que el grupo de la humildad no se va a destruir nunca. Pancho, cuando Diego Armando Maradona llegó a Boca en el 81, una figura símbolo y espectacular de Boca como Hugo Orlando Gatti quedó un poco neutralizada, pero al poco tiempo otra vez se volvieron a acordar de Hugo Orlando Gatti. Quizás ahora con todos estos refuerzos, como Pancho Rago lo tenemos todos los días al lado, no hacemos hincapié en que es el jugador símbolo y la gran figura de este equipo. No lo vamos a olvidar a Pancho y ojalá sigas atajando como en el anterior campeonato. Bueno, te agradezco por tus palabras, Vito, y bueno, eso de figuras yo lo tengo, lo tomo entre comillas, ¿no? Yo creo que acá venimos todos a sumar, todos los muchachos que se han acoplado a este plantel vienen con ese pensamiento, ¿no?, de sumar. Y bueno, también no quiero dejar de olvidarme, como dijo Rubén, de todos los chicos que han hecho posible todo este objetivo, ¿no?, de un futuro, pero nosotros hemos tenido un pasado muy lindo, todo un plantel muy armonioso, siempre miramos todo para el mismo lado y bueno, lamentablemente por otros motivos han tenido que quedar un poquito de lado, pero quedarán en el recuerdo de todos nosotros, ¿no?, que yo no me voy a olvidar nunca que lo que fui yo fue por todos ellos, todos esos muchachos que han apuntalado toda esta campaña, ¿no? Y bueno, ahora estamos mirando todo un Nacional, un futuro de un Nacional B, y bueno, ojalá que tengamos la suerte de llegar y que apuntaremos todos los, tanto los jugadores que estamos anteriormente como los nuevos, ¿no? Gracias, Pancho. Gracias a vos. Gracias, Diego. No, gracias a vos. Gracias, Héctor. No, gracias. Otro de los refuerzos, otra de la figura de este Alvarado 91-92 para encarar el torneo del interior, Esteban Solaberrita con una gran trayectoria, no solamente en el fútbol de Mar del Plata, sino también en la capital federal, después de haber vuelto a nuestra ciudad, de haber jugado en varios equipos del Nacional B, jugás en Aldocibi y Benítez Alvarado, otro de los equipos grandes, con un objetivo muy importante que es llegar al Nacional B, un campeonato que vos jugaste y que debe ser muy importante a lo mejor ganarlo y volver a jugarlo, ¿no? Sí, creo que sí, aparte de las expectativas que se ha generado detrás nuestro, y es muy importante, aparte para que un equipo llegue al Nacional B y representar la ciudad de Mar del Plata, que creo que tiene muy buenos jugadores y es hora de que lo podamos, si a nosotros se nos da, que podemos demostrar y que en el tiempo futuro va a haber jugadores representativos en el fútbol de Buenos Aires. El entusiasmo, Esteban, parte de la base que futbolísticamente el equipo está rindiendo de menor a mayor en las prácticas frente a Juventud Unida, realmente jugando 45 minutos en un alto nivel y eso es saludable, eso es importante y llegan con mucho optimismo al debut frente a Independiente Castelli. Sí, creo que sí, aparte de tener en cuenta que los dos últimos refuerzos, yo hace, te digo que una semana que estoy practicando con el equipo y eso cuesta, ya que son todos jugadores nuevos, conocerse, pero yo creo que con el correr del tiempo, como se demostró hoy, se va a poder jugar bien al fútbol y ganar y sacar buenos resultados. ¿Físicamente y futbolísticamente estás bien, Esteban, o te falta recuperarte un poco a lo mejor? No, creo que estoy bien porque en ningún momento dejé de entrenarme, no bajé los brazos en ningún momento, aunque con Aldo Sibir no hayamos logrado los objetivos que nos pusimos en principio del año y creo que la carrera de un futbolista no hay que bajar los brazos en ningún momento porque se te salen las oportunidades, como en este caso, como para representar a Alvarado para la ciudad de Mar del Plata. Eso es lo que te da, muy amable. No, gracias a vos.